Doctor Iván Duque, futuro presidente de Colombia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy especial para usted, sus compañeros en la mesa y para toda la audiencia. Uno no sabe por dónde empezar a hacer el inventario de las cosas que hay por hacer a partir del 7 de agosto. Una de las más urgentes y dramáticas es recuperar la naturaleza que se ha vuelto pedazos en estos años de gobierno. Los ríos convertidos en lodazales para sacarle el oro. Las montañas que estuvieron cubiertas de bosques, ahora completamente deforestadas para sembrar coca. Los ríos ya no llevan agua, sino petróleo. Las voladuras de los oleoductos han destrozado bastísimos sectores de nuestros ríos, la fauna, la flora. La crisis ambiental del país es de unas dimensiones colosales. Y los que se llaman verdes no dicen una sola palabra porque la depredación la hacen los de izquierda. Es que hay de izquierda o de derecha en eso de acabar con la naturaleza, con el futuro de nuestras generaciones, de las futuras generaciones. Usted se ha mostrado muy interesado en este tema, doctor Iván Duque. ¿Cómo lo ve? Doctor Fernando, primero que todo, usted sabe que la agenda ambiental para mí es parte central de nuestra propuesta de gobierno. Y hay que decir las cosas por su nombre y como son. Colombia ha visto una gran destrucción de su selva tropical húmeda y la principal causa de esa destrucción ha sido la coca. Por cada hectárea de coca se están destruyendo más de 2.4 hectáreas de selva tropical húmeda en el país. Es un cultivo depredador y además con un enorme daño en los ecosistemas. Pero sobre eso se habla muy poco. Y muchas personas quieren hacérselos de la vista gorda, nosotros no. Para mí, el tener un país donde se enfrente el narcotráfico con firmeza, también tiene que tener como objetivo la recuperación de nuestra selva tropical húmeda. En segunda medida, doctor Fernando, la minería ilegal ha venido creciendo de manera vertiginosa en el país. Y usted sabe que una de las implicaciones de esa minería ilegal son los vertimientos de mercurio. Y aquí nosotros no podemos seguir dejando que eso siga ocurriendo. Yo he sido muy claro. Vamos a enfrentar la minería ilegal y la minería criminal. Vamos a ratificar el convenio de Minamata. Y mi meta es que al finalizar nuestro gobierno, Colombia sea un país libre de mercurio. Y vamos a asegurar que las corporaciones autónomas regionales cumplan con su función legal de hacer una verdadera protección ambiental y que estén absolutamente despolitizadas. Y quiero también aprovechar esa pregunta que usted me hace, doctor Fernando, para dejar absolutamente claro que en un gobierno nuestro no vamos a tener actividades extractivas en zonas delimitadas de páramos. Colombia tiene el 50% de los páramos del planeta y no podemos dejar que nuestros páramos estén comprometidos por el mal uso o las malas prácticas de ningún tipo de actividad productiva. Por eso yo digo producir conservando, conservar produciendo, pero en zonas delimitadas no se hacen proyectos extractivos. Y he sido muy claro frente a los temas petroleros, lo que ocurrió en estos días se hubiera podido prevenir si se hubieran tomado los correctivos a tiempo. Hay que resolver el daño ambiental de manera inmediata, lo que se pueda. Y tenemos que, por otro lado, garantizar que haya una investigación lo más exhaustiva posible para determinar quiénes son los responsables. Pero quiero decirle también una cosa, doctor Fernando. Por otro lado, cualquier tipo de actividad petrolera en el país tiene que hacerse con los más altos estándares ambientales y sociales. Y he dicho que el desarrollo de campos no convencionales no se pueden contemplar si hay un daño a acuíferos subterráneos, a ecosistemas diversos. Y requieren un amplio consenso científico con las comunidades y, por supuesto, con todas las autoridades ambientales. Pero quiero no solamente quedarme ahí, sino llevar al país a pensar en el futuro. Con el representante Federico Hoyos, soy coautor del proyecto de ley que promueve los carros eléctricos en el país. Y he dicho que tenemos que empezar a desarrollar una meta que para el año 2040 Colombia pueda tener el parque automotor particular, principalmente dominado por carros eléctricos. Que desde ya podemos empezar que en los vehículos de consumidor final de transporte masivo tengamos energías limpias. Que pasemos de menos de 40 megas instaladas de energía alternativa a que nosotros podamos llegar a un piso de 300 y un máximo de 1.500 megas en los próximos cuatro años. Desarrollando proyectos eólicos, fotovoltaicos, geotérmicos u otros. Pero la agenda nuestra ambiental es para que Colombia defienda ese gran patrimonio que tiene que es su naturaleza. Y quiero aprovechar para decir una cosa, doctor Fernando. Aquí hay otros ecocidios que se han venido acumulando a través del tiempo. Una cifra que seguramente mucha gente no conoce. Y tenemos que decirla tal cual es. Los ataques terroristas a la infraestructura petrolera en Colombia han tenido un daño que es absolutamente dramático. Al 20 de septiembre del año 2015, en Colombia se habían derramado más de 4.120.000 barriles de petróleo. Producto de más de 2.500 ataques terroristas desde el año 1986. Y eso hace que el terrorismo de las Farc y del ELN se considere el sexto mayor derrame de petróleo en la historia. Justamente detrás de ese percance tan dramático del 2010 que fue el Deep Water, que ramó más de 4 millones de barriles en el Golfo de México. Esto para decir que hay muchos que hablan del ambientalismo, pero guardan silencio frente a los ecocidios que han sido propiciados por los grupos terroristas en Colombia. De manera, doctor Fernando, que usted tendrá en mí y en nuestro gobierno y todos los colombianos, un gobierno que va a ser de la protección del medio ambiente y de la sostenibilidad ambiental uno de los ejes centrales de lo que quiere entregarle al pueblo colombiano. Usted propone un tema que suscita a muchos otros. Hace muchos años, cuando presidíamos la Asociación de Madereros de Colombia, proponíamos un plan de reforestación que siguiera los lineamientos del famoso plan bosque que se instauró en Chile y que le ha permitido a ese país, un país semidesértico, en condiciones muy difíciles para el crecimiento de los árboles, ganar tanta frontera forestal como la que pierde Colombia cada año, como resultado de la depredación fundamentalmente causada por la coca que se tomó a Colombia. Ese plan de reforestación, ese solo plan de reforestación implica una obra de unas dimensiones colosales. Reforestar el macizo colombiano, reforestar la Sierra Nevada de Santa Marta, reforestar las zonas madereras que están siendo destrozadas en el Pacífico colombiano, es una tarea de unas dimensiones colosales. Y eso no puede ser a cuatro años. Ahí tiene que haber un pacto nacional para desarrollar un trabajo a 15, 20 o 30 años. ¿No le parece a usted? Totalmente de acuerdo, doctor Fernando. Reconozcamos las cosas como son. Colombia viene teniendo una deforestación absolutamente dramática. En los últimos 30 años Colombia ha perdido más de 6 millones de canches de fútbol equivalentes en destrucción de bosque, de bosque primario, de selva tropical húmeda. Y nosotros necesitamos un programa de reforestación y de aforestación en el país que genere mucha credibilidad. Pero eso también implica entender que la mayor eficiencia se requiere a través de lo que se conoce como el desarrollo del bosque comercial. Y ahí tenemos que dar muchos incentivos para que todo el desarrollo forestal no solamente sea un generador de empleo, sino que sea un dinamizador de actividades privadas, de inversión, y al mismo tiempo tenga unos impactos positivos en el medio ambiente. Y tenemos que sembrar una cultura en las familias colombianas donde el cuidado de los bosques y donde sembrar sea una de las motivaciones que tenga el ciudadano. En el plan de gobierno nuestro, en el capítulo ambiental, yo estoy hablando de la cívica del siglo XXI, doctor Fernando. Y es que desde edad temprana los niños empiecen a recibir esa conciencia de protección del medio ambiente para reducir, reciclar, reutilizar, y que se entienda que individualmente tenemos que bajar nuestra huella de carbono en las mejores prácticas, en manejo de bombillos en las casas, en el uso eficiente de la energía, en tener mejores prácticas, inclusive sociales, lo que para muchos se conoce como el transporte comunitario o el transporte de cooperación, lo que llaman en otros países el carpooling, y es que haya carriles rápidos para quien vaya con más de dos o tres pasajeros. Entonces los jóvenes, algunos que tienen vehículos, entonces recogen a otros jóvenes, o personas que van por una vía y deciden compartir para gozar del carril rápido parte de su vehículo para transportar a algunas personas que están listadas y que están en unos paraderos especializados, cosas que en otros países están avanzando muy bien. Pero adicionalmente aquí necesitamos que el país entero tenga desde el gobierno los lineamientos para tener una conciencia ambiental cada vez más eficiente. Yo creo que la matriz energética de Colombia es relativamente limpia, principalmente está dominada por la generación a través de agua, a filo de agua. Pero nosotros necesitamos también que las energías renovables cobran más preponderancia. Si usted se da cuenta, en los últimos años se hizo el desarrollo eólico en la Guajira con el parque Jetirachi, pero necesitamos que esos parques se multipliquen en todo el territorio nacional. Ya vemos que Ecopetrol ha empezado a hacer algunos proyectos importantes fotovoltaicos para la generación solar, unos parques de energía solar importantes. Pero necesitamos que Colombia tenga mayor preponderancia. Colombia tiene 16.600 megas de capacidad instalada y menos de 50 son renovables. Ahora tenemos que darle el paso a estas nuevas fuentes de energía y voy a hacer todas las reformas regulatorias necesarias para que estas fuentes de energía empiecen a entrar a la red en Colombia y también sean un gran vehículo para entrar a la red eléctrica nacional y ayudar a tener una matriz mucho más diversificada. Las posibilidades de desarrollo que tiene Colombia en el campo forestal son infinitas. Recuerdo cuando la familia Chavarría tenía una tierra muy importante en San Sebastián, en las vecindades de Montpós, y había sembrado un eucalipto. Esto pues con miras al aprovechamiento de esa madera, especialmente en láminas. Un eucalipto procedente del Brasil, que en el Brasil tardaba 14 años en crecer y los Echavarría lo comprobaron, que en Colombia ese eucalipto estaba listo para ser talado entre 7 y 8 años. Son unas ventajas cooperativas inmensas. En ese momento había 3.000 hectáreas y yo le pregunté a los ingenieros forestales si podrían ser en lugar de 3.000, 30.000. Y me dijeron, doctor, o 300.000. Toda esta tierra es fecunda para este tipo de eucalipto y podemos tener una industria maderera gigantesca. ¿Qué pasó? Que esa zona le invadió la guerrilla y que ese programa quedó en nada porque pues así son las cosas en Colombia con estos violentos que se apoderaron del país. Las posibilidades que hay en los Llanos Orientales, el Centro de Investigación Gaviotas tiene unas investigaciones sencillamente descomunales en esa materia. La Fundación Mariano Espina Pérez tiene avances grandísimos. Se nos fue Mariano Espina Hernández hace muy poco, pero dejó un legado estupendo. Las cosas están ahí, doctor Iván Duque. Hay que ir a buscarles. Este es un país verde. Claro. ¿Dónde tenemos...? Déjame le digo una cosa pensando en eso, doctor Fernández. Es que las cifras es importante que el país las conozca porque lo que usted dice es totalmente cierto. Ahora lo que nosotros necesitamos es que el país sea consciente del potencial. Mire, Colombia puede tener aproximadamente hoy cerca de unas 450.000, 500.000 hectáreas sembradas con cerca de, no sé, unas 23 o 24 especies forestales con fines comerciales. Ahí hay lo que llamarían algunos, lo que son variedades nativas como también variedades introducidas. Pero ese sector hoy, doctor Fernando, apenas aporta el 0.2% al PIB colombiano. Y esa cantidad, que le digo a usted, que son alrededor de 500.000 hectáreas, pues está quedando corta frente a un potencial. Colombia, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, la que se conoce como la UPRA, debe tener en este momento un potencial de cerca de 24 millones de hectáreas para desarrollos forestales. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el gobierno no quiso seguir promoviendo este sector? ¿Por qué les afectó muchos de los incentivos para la inversión que se necesitaban? Sabiendo además de las grandes implicaciones positivas en materia ambiental. Entonces yo creo que nosotros estamos desaprovechando muchísimo un potencial de bosque comercial y por eso le he dado a eso también prelación. No solamente porque nos ayuda a mejorar a través de una actividad productiva con gran impacto ambiental, sino porque también nos sitúa a nosotros en el contexto de un crecimiento verde, de un crecimiento acorde con nuestro potencial biodiverso. Entonces creo que lo que hoy nosotros estamos viendo es un gobierno que se ha dedicado hablar mucho, hacer poco en materia ambiental, dejar que muchos sectores criminales sigan depredando el ambiente y lo que nosotros queremos es que el bosque comercial en Colombia pueda mejorar su potencial. Si tenemos 24 millones de hectáreas de potencial y estamos apenas produciendo menos de 500 mil, quiere decir que si nosotros logramos triplicar o cuadruplicar en los próximos cuatro años la inversión en bosque comercial, no solamente vamos a generar empleo, no solamente vamos a generar un empleo acorde con la protección del medio ambiente, no solamente vamos a cumplir nuestros compromisos globales, sino que le vamos a dar a Colombia un espacio vigoroso a un sector de gran impacto social y económico. La oportunidad perdida no vuelve nunca, lo que empezó el presidente Álvaro Uribe con sus familias guardabosques. Cuidar el bosque, recuperarlo. En muchas ocasiones el bosque se recupera solo. Aquí hemos tenido ejemplos madereros impresionantes. Yo no sé si usted conozca a fondo lo que hizo Pizano en las selvas del Chocó. Ahí está todo el estudio hecho. Están todas las especias que se recuperan. Pizano, esa industria, la industria Pizano es una industria benemérita para Colombia. Desapareció producto de esto que usted nos cuenta, de la persecución que se hace en Colombia contra el que trabaja, como lo están haciendo ahora con los planes reforestales de cartón de Colombia en el suroccidente del país. Es impresionante, pero el Instituto Nacional de Tierras lo está persiguiendo, o de restitución de tierras lo está persiguiendo, de manera pues que reforestar aquí es una audacia. ¿Por qué no hay seguridad jurídica y por qué no existe esa mentalidad que hay que crear? Usted lo dice. Si ese es nuestro gran patrimonio, porque tenemos una ventaja comparativa inmensa, ¿cómo es que no la vamos a explotar? ¿Y cómo no vamos a defender nuestros ríos? Inclusive una cosa, doctor Fernando, mire, en el contexto lo que usted plantea es que cuando uno mira el entorno internacional, empecemos por reconocer, es que lo que el mundo está viendo es importantísimo. Mire, la FAO viene haciendo unos análisis que a mí me parece que son contundentes, y es que todas las plantaciones forestales con fines comerciales en el mundo, hoy pueden generar más de 13 millones de empleos. Colombia apenas está llegando de manera directa e indirecta a cerca de 70 mil. Entonces, hoy lo que nosotros debemos es entender que las exportaciones de madera en el mundo en los últimos años han ido creciendo, que pasaron en su momento a comienzos de esta década de cerca de 86 mil toneladas, y hoy tenemos más de 300 mil toneladas. Entonces, Colombia tiene que darse cuenta que llegó el momento de entrar a jugar, que llegó el momento de entrar a participar, y que si nosotros lo hacemos bien, nosotros podemos hacer de este desarrollo forestal, comercial, no solamente un eje para recuperar mucho lo que se ha perdido en estas décadas de predadoras donde tenemos los cultivos y listos arrasando con la selva tropical húmeda, sino que además tenemos una fuente de ingresos y una fuente de empleo. A mí me gusta lo que usted decía ahora hablando sobre las familias guardavoces, y yo vengo diciéndolo también, es que ya no pueden ser solamente estructuras de guardavoces, acá el pago por servicios ambientales va a implicar familias guardapáramos, familias guardaciénagas. Aquí se habla muy poco sobre los riesgos que tiene Colombia por la erosión costera, y acá necesitamos que las comunidades también se involucren en la defensa de esos ecosistemas. Por eso yo quiero ser presidente de Colombia, para que la agenda ambiental de nuestro país sea una agenda efectiva, para que los jóvenes estén motivados con la protección de nuestra biodiversidad. Y yo he estado diciendo algo en algunos discursos, doctor Fernando, mire, cuando usted va al Caquetá, a esa puerta de entrada a la Amazonía, y se da cuenta el potencial que hay de investigación de esa biodiversidad, yo a veces digo, hombre, la ciudad de Florencia debería convertirse en una biodiversidad, que nosotros tuviéramos allá con la Universidad de la Amazonía, con las universidades privadas del país, con centros de investigación, una especie de centro de gran investigación mundial sobre nuestra biodiversidad y las aplicaciones de esa biodiversidad con la tecnología para desarrollar servicios y bienes que puedan darle a nuestro país valor agregado. Que esa investigación se traduzca en que Colombia atraiga doctorados de todo el mundo a que vengan al país a conocer lo que aquí tenemos, y a que aquí se pueden hacer registros de marcas, de patentes, que privilegiemos los investigadores nacionales. Aquí se trata de llevar el país a pensar al futuro, y ese compromiso lo he asumido yo cuando entré a esta contienda electoral. Yo quiero ser el presidente de esa Colombia, donde la tecnología, la propiedad intelectual, la investigación y la protección del medio ambiente puedan confluir para que Colombia lidere regionalmente lo que debe ser la agenda ambiental para las próximas décadas. Y más al norte, lo que se ha hecho en Gaviotas. Yo espero que usted conozca en profundidad lo que se ha hecho. ¿Sabe una cosa? Ahora que usted me plantea eso, le cuento que yo siendo un niño, tuve la ocasión de ir a Gaviotas, y conocí a Paolo Lugari, y me tocó ver esa genialidad que a él lo caracteriza, donde logró integrar no solamente la tecnología, sino las mejores prácticas de desarrollo forestal, las mejores prácticas de recuperación de suelos, para mostrarle al mundo que puede haber un concepto de comunidad autosuficiente y con un gran potencial económico. Y recuerdo muchísimo que un autor norteamericano, de apellido Weisman, hizo un libro hermoso sobre el impacto y la importancia de Gaviotas. Ojalá todos los colombianos pudiéramos conocer esos esfuerzos titánicos de personas como Paolo Lugari, y que casos como el de Gaviotas puedan ser cada vez más conocidos por el mundo y además se conviertan en parques temáticos que sean visitados por los niños del sistema educativo colombiano, para que nos demos cuenta que podemos hacer una vida en comunidad con respeto por el medio ambiente, con una gran capacidad productiva y que tenga la posibilidad de generar empleos permanentes. Y más al norte, la altillanura, que puede ser la despensa del mundo en producción de alimentos. Pero tenemos también todos los parques naturales que debieran existir en la tierra más fecunda del mundo, que está por allá en Sucre y en Bolívar y en las proximidades de Montpós, una capa vegetal cuatro o cinco veces superior a la de la pampa húmeda argentina. Y todo eso lo estamos desaprovechando, dedicados como estamos a sembrar coca, porque ahora en este momento se sorprende la gente de que el peso se está revaluando otra vez, y entonces hablan majaderías del impacto del petróleo y de la guerra con China. ¡Coca, coca, coca que revalúa el peso y que está arruinando a los colombianos! Usted va a tener que enfrentar ese problema desde el punto de vista de orden público, que lo es en primer lugar, y desde el punto de vista económico, que tiene arruinado el impulso exportador y el trabajo colombiano con un dólar artificialmente barato producto del crimen. Doctor Iván Duque. Doctor Fernando, este país no puede seguir dejando que la coca siga creciendo, y aquí lo que hemos visto es un gobierno que ha dejado que esa actividad criminal se vaya esparciendo por el territorio nacional. Mire, en los últimos años pasamos de menos de 60.000 hectáreas a lo que tenemos hoy, que son más de 200.000 hectáreas de coca. Ese es el combustible del crimen en Colombia. Por eso nosotros necesitamos una agenda integral. Y esa agenda integral tiene que empezar porque el narcotráfico no sea considerado un delito conexo al delito político y por ende amnistiable. Eso debe continuar con que la erradicación y la sustitución sean obligatorias y no voluntarias. Eso debe implicar que nosotros rompamos todas las cadenas de suministro a las zonas donde podemos tener laboratorios en el país y desmantelar esos laboratorios. Eso implica que nosotros hagamos una gran cruzada internacional para que los países que venden precursores químicos tengan con total transparencia sus inventarios y sus ventas para que se sepa quiénes están triangulando esos precursores para que lleguen a las selvas de nuestro país donde tenemos los laboratorios. Eso implica que mejoremos la capacidad de interdicción aérea, marítima y terrestre, que tengamos un combate efectivo al lavado de activos, que tengamos la extinción de dominio exprés, que persigamos a los íbaros en las calles, que no tengamos el amparo de la dosis personal para que el consumo siga creciendo en las ciudades. Y óigame muy bien, doctor Fernando, necesitamos una gran campaña pedagógica en nuestro país, desde la familia, desde el sistema escolar, a través de los medios, para que podamos sembrar en la juventud una cultura de no consumo de drogas. Parte de las cosas que usted dijo las hacíamos al comienzo del gobierno del presidente Uribe. Hay un testigo de excepción y uno de los hombres que tiene más historia acumulada de toda esa lucha, de la interdicción aérea, de la interdicción fluvial, de la lucha contra los precursores, de la interdicción del combustible y del cemento sin el cual no hay ninguna posibilidad de desarrollar la cocaína. Ese hombre se llama Luis Alfonso Plazas Vega, lamentablemente no irá al Congreso de Colombia, pero lo que hizo en la Dirección Nacional de Estupefacientes el país no lo ha agradecido suficientemente. Eso hay que recuperarlo porque son cosas que se perdieron, se perdieron. Y uno se pregunta cuando lo oye a usted, ¿cómo es que la juventud colombiana no dice ahí está el futuro? Ahí está mi gran posibilidad para que se llene casi que de frenesí por un programa que le abra espacios a los jóvenes colombianos que de manera incomprensible y sorpresiva están con el candidato Petro, que lo que propone será poner más bombas y hacer más demagogia y ningún plan serio en el sentido que usted le está proponiendo a los colombianos, doctor Duque. Pues mire, doctor Fernando, yo me siento muy contento de estar recorriendo el país con un discurso primero de futuro y que no invita a la destrucción. Los discursos populistas y esos que son áulicos del socialismo del siglo XXI, lo único que hacen es llevar a los países a su destrucción. Yo tengo una agenda ambiental de la que me siento absolutamente orgulloso. Como se lo dije ahora, yo quiero que Colombia sea un país que aproveche ese potencial, que seamos un país libre de mercurio. Hay una cosa que no se me puede olvidar, doctor Fernando, que espero que usted me ayude también a reproducir. Si nosotros tenemos también enfrentar toda esa minería ilegal y criminal de oro, por supuesto que necesitamos una gran capacidad del Estado de llegar a donde están esas explotaciones y pararlas, que podamos confiscar rápido la maquinaria amarilla y en lugar de volarla, entregársela a los municipios para el desarrollo de proyectos de infraestructura. Pero oígame una cosita, yo quiero restablecer la compra unificada de oro por el Banco de la República. Es un mecanismo también bastante disuasor de esas actividades ilegales, porque si el Banco de la República es el único comprador certificado de oro, pues eso también hace que todas esas ventas por debajo de la mesa, que son claramente lavado de activos, no solamente tengan la posibilidad de ser detectadas con facilidad, sino que además tengamos el único mecanismo de venta a través de una unidad certificada en una de las instituciones de mayor credibilidad en el país. Eso no quería dejarlo por fuera. Pero además yo quiero decirle una cosa, doctor Fernando, volviendo al tema tan importante de la reforestación y el bosque comercial. Nosotros vemos que un país como Brasil tiene cerca de más de 8 millones de hectáreas en este momento. Chile, más de 2.5 millones de hectáreas. Argentina, más de un millón y medio de hectáreas. Nosotros estamos por debajo de las 500 mil. El reto del gobierno nuestro es que ese bosque comercial sea parte de la transformación ambiental de Colombia. Y quiero decirle una cosa, doctor Fernando. Nosotros no podemos seguir viendo más payasadas. Este es un gobierno que se pueda firmar el acuerdo de París y hablar de medio ambiente. Mire la situación presupuestal del Ministerio de Ambiente. Es un ministerio que recibe menos del 0.5% en el presupuesto nacional. Es un ministerio debilitado. Es un ministerio que no tiene la capacidad de ser un gran articulador de políticas públicas. Es un ministerio que está desconectado de lo que se está haciendo en materia agropecuaria. Nosotros vamos a darle al medio ambiente el protagonismo que se merece en la agenda nacional. Y quiero decirle una cosa, por ahí andan unos candidatos populistas diciendo que van a acabar con el petróleo en Colombia y que yo soy un promotor de la muerte. No, no. Los países necesitan convivir con todos sus sectores, como lo ha hecho Canadá, que tiene petróleo, que tiene minería, responsables los dos, pero que tiene un gran desarrollo en materia de bosque comercial, en materia ambiental. Lo que nosotros no podemos dejar que ocurra en nuestro país es que la producción de ningún hidrocarburo sea a costa de la destrucción del medio ambiente o de los acuíferos subterráneos. Nosotros no podemos dejar acá que la minería se haga de manera depredadora con los ecosistemas. Por eso nosotros tenemos que hacer esto con mucha responsabilidad. Pero quiero ser muy claro en sus micrófonos. Ninguna actividad petrolera en el país puede desarrollarse comprometiendo ni la riqueza de nuestros acuíferos subterráneos, ni nuestras cuencas hidrográficas, ni nuestros ecosistemas diversos. Pero necesitamos un país donde se pueda convivir entre todos los ejes de la producción bajo lo que yo llamo el prisma producir conservando, conservar produciendo. Sabemos que usted tiene otro compromiso. Nos reserva un espacio otro día para que hablemos de la recuperación. Ando en Popayán, doctor. Ando en Popayán, doctor Fernando. Ah, listo. Le cuento mi periplo. Hace dos días estuve en Valledupar en la misa del Santo Exiomo saludando a la comunidad, hablándole a toda nuestra dirigencia también en el departamento del Cesar, hablando de nuestro plan de gobierno. Ayer estuvimos en la mañana en la ciudad de Cali, estuvimos después en el municipio de Darien allá al lado del lago Calima, hablando de nuestra agenda turística, hablando de cómo queremos generar empleos en un sector que debe ser el nuevo petróleo de Colombia. Después de eso vinimos a Popayán. Estuvimos ayer en una rueda de prensa hablando también con la ciudadanía, haciendo recorridos en las calles y vimos anoche con la comunidad ese magnífico, ese esplendoroso patrimonio de la humanidad que es la Semana Santa en Popayán, viendo los distintos pasos donde van compartiendo con la comunidad esa riqueza ancestral, religiosa, colonial, que a nosotros nos hace sentir muy orgullosos de ser colombianos. Hoy hablaremos con Felipe Velasco, presidente de la Junta Permanente Pro Semana Santa de Popayán, para hablar precisamente de ese tema. Mire si estamos sintonizados. Pero le decía que un día hablaremos de la recuperación del bosque cafetero, que es una tarea pendiente que tiene Colombia. ¿Y por qué no me deja de una vez puesto en su agenda? Para que en los ocho días hablemos de eso. Listo, comprometido. ¿A qué hora lo espero la semana entrante? El lunes. ¿Usted sabe que yo me la paso madrugando? Porque como dicen, el que madruga a Dios le ayuda. Yo madrugo, usted me dice, jueves de la próxima semana a las seis, seis y veinte de la mañana. Estoy listo cuando usted disponga. ¿Jueves o miércoles? ¿Qué día prefiere? Cualquiera de los dos. Usted me dirá cuál le queda mejor a usted. No, no. A mí me queda igual. A mí me queda igual. Usted sabe, pues, que esto tiene prioridad uno. De manera que mire su agenda y díganos si el miércoles o el jueves a primera hora de la mañana. Volvemos a hablar. Anótelo ya para el miércoles. Anótelo ya para el miércoles en ocho días a las seis y veinte de la mañana. Hablamos de nuestra política cafetera, doctor Fernando. Y váyase a sus compromisos para que no me coja pereza porque va a decir, con el doctor Londoño me enredo y no puedo atender mis otros compromisos. No, mire, yo estoy muy contento de las conversaciones con usted y sobre todo, me gusta mucho la que tuvimos también el día de hoy, de poder hablar de nuestra agenda ambiental, doctor Fernando. Colombia necesita que los temas ambientales sean del corazón de todos los colombianos. Yo llevo muchos años trabajando en la protección del medio ambiente, lo hice cuando estuve en el PIB, lo hice cuando estuve en el directorio del Banco Interamericano, lo hice promoviendo la economía naranja como un sector además de limpio ambientalmente. Y hoy lo que quiero es que la juventud colombiana se motive con una agenda ambiental donde tenemos la reducción de la huella individual de carbono, la promoción de energías renovables, la promoción de los vehículos eléctricos, donde tengamos además mucha más solidaridad comunitaria en el manejo del transporte, donde nosotros también aprovechemos de nuestra biodiversidad para hacer investigación aplicada. Y eso es parte de esa Colombia del futuro que quiero construir. Por eso yo le digo a todos los colombianos, el futuro está en el centro, el futuro es para todos y además le estoy diciendo a los colombianos, acá necesitamos que la agenda ambiental también sea un mecanismo para derrotar por completo a ese sector depredador del ecosistema que ha sido la coca en nuestro país. Muy bien, y mire usted lo que son las cosas, yo me empecé, yo me inicié profesionalmente como superintendente de control de cambios, tenía 23 años y el Banco de la República era el único comprador de oro válido en Colombia, el único, era el Banco de la República. Es una experiencia pendiente, ahí trabajaba con Rafael Gamaquijano, un personaje que no sé si usted alcanza a conocer. Gran amigo, lo quise mucho y fue uno de mis mentores en la vida, fue uno de esos grandes colombianos y además recuerdo siempre todas sus enseñanzas. Era una persona que había construido una carrera exitosísima a base de méritos y esfuerzo y creo que es de los más importantes banqueros centrales que ha tenido nuestro país. Bueno, doctor Iván Duque, entonces miércoles 6 y 20 de la mañana, ¿no? Ah, sí, ya queda planillado, aquí queda la agenda, doctor Fernando. Bueno, bueno, seguiremos, seguiremos desarrollando estos temas apasionantes. Esto sí es lo que hay que discutir en el país, lo que hay que proponerle a los colombianos, todo un plan de gobierno, todo un plan de Estado, todo un plan para los jóvenes, para abrirle el corazón a la esperanza. Muchísimas gracias, doctor Duque. Gracias, doctor Fernando. Felicidades. Bueno, queridos amigos, ustedes ven pues la diferencia entre lo que es la demagogia barata y lo que son los planes reales, posibles, en un país que tiene la mayor biodiversidad del mundo.